La Lusinia dice que ya no tiene lag pero siempre tiene lags No, hace rato fue con Lusinia y no, no tenía lag Hay agentes de los especos cerca, no queremos que escapen, matanos Sí, hace rato fue con la actividad de la granja, él y yo Atención, Hunters Atención Aldo perfecto cubranlo, cubranlo acá hay una planta, vente, vente Nikolai cogelo, cogelo 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 mira, un spray, un spray, un spray cogelo 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 coel cogelo cogelo Ten cuidado Fuga, 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 no tengo spray Fuga, fuga, fuga Cúranlo, cúranlo, se muere Bien, 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 bien equipo Cuidado Disparen la cabeza, 5 disparos, disparan la cabeza Venga, usa la mano ya Este es como el que hemos estado hablando anterior Hasta que te sangre Ya justo, que voy a curarte ya ¡Va por ello! ¡Va por ello! ¡Va por ello! ¡No se muere Leon! ¡Va por ello! ¡Va por ello! ¡Se muere Carlos! de casualidad machuqué el L2 pero no dispare mucho de casualidad machuqué el L2 pero no dispare mucho si se dieron cuenta en eso